Bueno, va... Nueva partida, Whistleblower, ¿vale? Va, es normal, vamos, chavo. ¿Puedo...? ¿Había... ...es unir a esta semana o tu leo en el mundo a la escena? No, 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 no. Ander, ¿estás obteniendo estas alertas? Es un poco difícil aquí. Suena como un verdadero problema. Tuve el Ingenio, es la esperanza de hacer una estrategia lateral. ¿Están no contentos de eso? No. ¡Dia! 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 ¡Vamos! Aquí están en un lugar sin ningún papel. ¡Dia! ¡Dia! La lengua es válida a corta en ese náquil. Vale, mejor he dado ya, este ni me hielo. Este es el mismo tiempo que se ha pasado. Tendan, hasta aquí tengo una idea de la moto también, vale. Vale, Anonymous Modware, este... El fondo izquierdo para enviar... vale, moto. Vale, vale. Park? They've paged for you three times already. There's something urgent at the engine. Weyland Park, employees... What are you doing in here anyway? Oh shit. Christ Weyland, hurry up, they're waiting on you. Ah, you're cutting it close. The next patient ain't coming until your fin is still there. Oh shit. I've got Poluskin out of this. Park. Finally. Where have you been? Functional imaging interface isn't talking to the ASC... Oh shit. Oh shit. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No. I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Uh... Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Weyland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff operation. No, you. Fuck me, they're bringing him in. No. Just fuck him again. No, no, not again. No, no, no. Fuck. Fuck. I'm not doing it. Fuck. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. Help. Help me. Help me, they're gonna rape me. Ray! 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 Help me! Don't let them do this. Don't let them. You! I know you can stop this! You have to help me! You have to! Hey! Calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Get your seat. Quickly, Mr. Park. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. Five seconds. Hold. Three. Arterial spin labeling is back online. Good day. Positioning imaging plates. You're finished, Mr. Wayland Hart. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. You need to exit the room, sir. You need to exit the room, sir. Get up. Take the floor, sir. Shhh. You're gonna come out. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see them! Mr. Wayland Park. Consulting contract. 8208, software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Whelan Park volunteer for the morphogenic engine program? That's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Whelan. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. I don't work. I'm done this game, Mr. Park. Đẹp dream. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? La carne es mi vida. Ya quedas ahí... y comidas. ¡No! ¡No! ¡You were mine! ¡No! ¡No, tu ni ¡Suscríbete! 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 ¡Ten! ¡Suscríbete! ¡You were mine! And Rafael! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicin! 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 ¡Go away! ¡This is my place! ¡He's got to get me killed! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedes morir aquí, Park. No puedes morir aquí. No puedes morir aquí. No puedes morir aquí. No puedes morir. No puedes morir aquí. No puedes morir. No puedes morir aquí. 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 Zip. No puedes morir aquí. No puedes morir. No puedo morir aquí. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos el tipo de rancha ese amigo! ¡Uff! ¡Está cortado de arriba! ¡Bien! ¡No! 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 Vale, me llito. Está justo en el cerro, ¿eh? separece Tengo la cámara verde, eh? Vale, ahora leitrafica Supostamente, ahora que no me gustan Tsa gusto y lector Vale. Vale, hiltseko, erreteko ereikine, hiltzi baina txargo dela. Hiltseko to hiltseko, vale. Hambetik esango da. Hiltseko, hiltseko. Hiltseko, hiltseko. Altsimastezun pil anゃko, hiltseko. Espereza. ¡Suscríbete! ¿¡QUIS ESTO!? ¿QUI ESTO!? Vamos para Cargain God ¡Ostia! Esto que es nula ¿Dónde está el coño? ¿Y acusas en un modo no está temporados? ¿Se intentó? ¿Está aquí su no? ¿Se ha llegado cuando se intentó? El coño no está. ¿Por qué se llama? ¿Se ha llegado? ¿Se ha llegado al ojo? ¿Se ha llegado al ojo? ¿Se ha llegado al barrio? ¿Se ha llegado a la caja? ¿Se ha llegado a la caja de la caja? ¿Se ha llegado a la caja? ¡Suscríbete! 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 ¡Apabilla! ¡Begi! ¡Garte! ¡Jos! ¡Kamenezen! ¡Txataribe giretxo! ¡Bale! ¡Hamen hau orain beste aldean! ¡Bizte piletxo guet! ¡Zamatakotaz! ¡Seis! Bueno... ¡Gando! ¡Cyo! ¡Jos! ¡Beste mandati! ¡Bale! Arranca diartunda, ¡corre! ¡Más alto! ¡Horto txitxo! ¡Venga! 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 Un beso para la tierra. ¿Bateria ya no me quedó en la gota? Cargamos la espada. Joder, no me tengo nada que estar atado ya. Morroi, no me tengo nada que estar atento. Pentsalikena oblea kusi. Diga, nonit... Gauzuida, nonit ostis kapabina. Ah, es muy rollo de sketch, he dado, vale, vale, vale Juego el pinchado, pa Si nos ponen, nos damos al lado del hombre, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo ¡Suscríbete! ¡Esta ciudad quiere morir! ¡Vamos! Esto te gusta nada más y ridere ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hasta la próxima! 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 Venga, joder, me han dado el lado. Si no me juegas, le engolgo el puno, ¿verdad? Ese no engolgo el puno está. Vale, mentita, 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 venga, corre. Ahora tuve a ti, chogo. Joder. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Estás bien? Opa. 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 y no la suminan a casa rara vale la meti que esta y no la suminan y no la suminan y no la suminan por eso no confunden no es lo que te crees no eres lo que te supone ser no es este lugar no es el olor de mi arbor cariño no te puedes esconder de mi y te hiciste una hermana una delicacia para ser y y y salvado y 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